Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor, con esta mi canción He venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Adiós, mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti He venido a pedirte que perdones por favor mi error Oye, paz, mi amor Escribí para ti Oye, adiós